Música Definitivamente este programa es parte del programa de sustentabilidad de nuestro hotel, Gran Meliá y bueno hoy estamos en los días que nosotros llamamos como Meliá Green Day son parte de las actividades que hacemos para integrar no solamente al equipo nuestro sino que a la comunidad y dejar huella de las buenas obras que podemos hacer en pro del beneficio de todos Bueno mucha gente, mucha gente que está colaborando no solo personal del hotel sino también otras personas que se van sumando y esto es bueno de poder llegar a la invitación a los chicos, a los jóvenes, para pintar tal vez porque no se tienen los recursos porque lo ponen ustedes, pero si para el cuidado Sí definitivamente, esta acción no es que venimos hoy y la hacemos y perdemos de vista la acción sino que lo que queremos es contagiar a todo el sector privado, al pueblo porque en realidad Iguazú es un destino de todos, o sea si nosotros no sentimos ese sentido de pertenencia esa parte de querer a este lugar que es el que nos da de comer día a día yo creo que no vamos a poder dar el siguiente paso y es ir más allá en la parte turística de este gran destino Bueno felicitaciones y después vamos a seguir obviamente por el resto de la ciudad a donde vayan Definitivamente y ya luego les comentaremos cuál va a ser el siguiente paso ¡Gracias!